El Firebase Analytics es como el core de Firebase, ¿vale? Si os fijáis, Google lo que ha hecho es un entorno, o sea, un SDK que tú instalas de forma prácticamente, o sea, se hace súper fácil, o sea, súper rápido, o sea, no tienes que tener una cuenta de Google y insertarlos en un momento, y te da toda la funcionalidad de poder registrar todas las navegaciones de los usuarios, todos los crashes, qué pantallas visitan, qué productos abren, desde dónde los abren, qué tipos de usuarios los abren, o sea, realmente es una pasada la de información que te da sin apenas hacer nada, ¿vale? Si habéis trabajado en web, Firebase Analytics no deja de ser parecido, o casi igual a Google Analytics, ¿vale? Y, bueno, básicamente lo que te da es un entorno, pues, para tú poder hacer estudios de tus clientes o de tus usuarios de tu web, y ellos, pues, bueno, la verdad es que ellos sacan más información de la que sacas tú, ¿vale? Porque ellos luego venden estos datos. Lo que os decía, es Firebase Analytics, es Mobile Google Analytics, ¿vale? O sea, simplemente poner Analytics en los móviles, ¿vale? Es una información de todo lo que hace el usuario y lo importante es que esté totalmente gratuito, ¿vale? Alguien una vez me dijo que todo lo que es gratis tiene un coste y al final es verdad. O sea, Google saca rédito de todo esto. O sea, realmente saca beneficio porque al final son datos que saca de los usuarios así, de gratis, sin casi los permisos, sin que el usuario dé permisos ni nada. O sea, realmente aquí hay datos. O sea, tú puedes darle datos a las personas, a Google así de forma gratuita y nada. O sea, realmente tú al coste de poder utilizar su plataforma le estás dando todos los datos de tus usuarios, ¿vale? Pero bueno, al final veréis que vale la pena porque tú también puedes hacer estudios de tus clientes, ¿vale? No hay que hacer nada raro, ¿vale? Simplemente ya con instalar el core de Firebase ya se instala Firebase, ¿vale? Lo que sí que se puede es añadir dos métodos que son los dos únicos que vienen por defecto que son el setScreenName y el lockEvent.